mis queridos rockstars como siempre un gusto saludarles el día de hoy vamos a probar el crunch de villan de los nuevos pedales de la línea baby boom de estos pequeñitos con muchos colores la verdad está fantástico y obviamente yo ya lo escuché se me hace un pedal muy completo muy dinámico se puede utilizar como overdrive se puede utilizar como distor y se puede utilizar como distor high gain si quieren metalear suena perfecto porque no se pone chillón como distors más pesadas no se pone como mosquito suena súper bien tiene un montón de armónicos suena bastante bien para metalear para rockear y hasta para tocar un blues unas baladitas si lo quieren usar como overdrive pues les cierran todo suena sensacional y otro que pienso que es de lo mejor que tiene vídeo dejen sus comentarios suscríbanse al canal y si quieren y nos vemos en el próximo vídeo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.